En el año 1895, destacamos en las misceláneas, el notable escritor irlandés Oscar Wilde es encontrado culpable de indecencia mayor por las relaciones que estuvo manteniendo con el hijo del marqués de Queenbury, siendo condenado a dos años de trabajo forzados. En el año 1897, tras cumplir condena, Wilde, que ha utilizado su conducta y sus obras para denunciar a la cínica sociedad victoriana de su tiempo, se exiliará en París, donde morirá dos años y medio más tarde, sin escribir como lo hacían los primeros tiempos. Destacamos esto en el año 1895, el 25 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!